Qué finas son estas vacas, a ver, estas son las vacas de los pobres, estas, están cebajes gordas, eh, crían como conejos, mira, chacho, mira el viento, una novilla, una novilla y tiene un becerro que flipáis, tiene que parir para aquí más, ven aquí quieto, mira el becerro de viento, qué vacas más escravas, son las vacas del ganado de los pobres, bueno, vamos a terminar la historia de viñato, ha aparecido, por lo visto se montó uno ayer en eso y yo, por error, ayer no entienden, desapareció el caballo el viernes, no, el viernes, el sábado por la media temprano fue, si lo metimos el viernes, no, o el viernes por la media temprano ha sido. Están para aquí estas vacas. Buenas están estas vacas. Se busca la candalla, eh. Para estos terrenos son el tipo de vacas que hay que tener, vacas de aquí autóctonas, hasta si empecé a bajar gordas. Buscan la candalla. Tengo que mirar esa avechamparillo. Tengo que mirar esa avechamparillo. Ahí está la pintoja. Para decir que no tiene barriga. Vamos a ver si a París, para decir que no tiene barriga. Ya para ir con el becerro. ¡Bien, legionaria! Hay mucho pasto y este pasto no se pone mal cuando llueve. Por eso estas fincas hay que reservarlas para cuando empieza esta época del año. Que ahora al llover se fastidia todo el pasto. Pero este pasto, este de sierra, este no, este se lo comen ahora bien. Legionaria, pues empieza a echar, empieza a echar ya, se lo comen las vacas ante los canchales que vamos. Parece que ha parido, no tiene barriga. Sí ha parido, ha parido esta vaca. Ha parido la novilla. Mira, mira cómo viene corriendo al becerro. Vamos a ver dónde tiene el becerro escondido. Ah, mira, aquí está. Miradlo. El último escondidino. La primeriza. A ver si lo cogemos. Qué bonito. Decia para atrás. Será hembra, será macho. Díguese de hembra por la luna. Se ocho atrás. Pintoja, qué pasa, pintoja. Sentencia, pintoja. Pintoja, qué te pasa. Ya tenéis una primeriza. Tiene cara de hembra, ¿no? Va a ser una hembra, pues estamos en... Ya se ha quitado alguna llena ahí. Vamos acá para allá. Sentencia. Tira para atrás. Está parido ayer. Una novilla de primer parto, hermana de Romerito. Miradla. Qué becerro. Esta es una hembra, seguro. Va, qué cacho palo, porque no tengo ni palo. No tenemos ni palo. Es una hembra, seguro. Ha aparecido Beriatta. Nos ha aparecido ya tarde, anoche. Sí, es una hembra, sí. Vaca. Tienes que dejar al jefe coger aquí la cría. Hay que limpiárselo ahora. Tírate. De los calostros que tiene, se ha cagado. Sí, es una hembra. Una hembra, eh. Chucho, tía patrón. Y vamos a limpiar la becerra esta. Chucho, 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 chucho. Quítate. Que andales con cuidado. Que se han criado esas manchas. Recordad que acaba de dar la luz, esprimeriza, se asustan. Y la atropella es una hembra. Hay que limpiarle al lado de eso, se le quita. Porque si no, se seca y no pueden volver a expulsar excrementos. Y se mueren los becerros. Y las cabritas hay que quitarse lo que una seco y se limpia. Es una hembra de la pintoja. Y la atropella. Y la atropella.